Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es por olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un melodio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby One and second Maluma, baby I love you, baby El baby de los babies Maluma, baby Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime Si tú y yo nos vamos Al lugar lejano Al lugar lejano Si que es el movimiento Si rumores que su nombre es María María, María María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día?